Nos queda corto el programa, pero no importa porque, o en todo caso pedimos disculpas, pero les auguramos que el próximo viernes en la sala de sesiones del Consejo de Educación Inicial y Primaria va a estar presentada esta experiencia, ¿verdad? Sí, a las diez y media. Es un corto que dura nueve minutos más o menos. Una peli, como se dice ahora. Sí, una peli. Y bueno, la vamos a disfrutar todos. Vamos a ir con diez delegados de la escuela, más los compañeros que salen, los niños que salen entrevistados y sus familias. Por ahora, quiero decirle a la maestra directora que le llegan muchos saludos. Magda dice, en esa escuela hice mi primer año de práctica docente. Aprendí mucho sobre ser y no pasar. Bien. Hermosos recuerdos. Allí me encontré con Sara Pupco, quien había sido mi maestra de cuarto año escolar. Yo ya estoy jubilada, dice. Y Lilian Fernández dice, qué genial esa maestra de la Escuela Portugal. Es la directora, Lilian. Cuando la cabeza funciona, todo marcha genial. Mis más grandes felicitaciones y que continúen. Mire que tengo una cantidad de pirojos que la movilizarían mucho, pero vamos a seguir conociendo la experiencia que es doblemente o triplemente valioso. ¿Puedo aclarar una cosa? Dele. Que capaz que a veces no me acuerdo de todos los nombres, pero me acuerdo de todas las caras. Así que todos los mensajes... Sí, mandaron una foto y usted identificó a todos. A Rulito también lo identifiqué. A Nahuel, que está en sexto año. Que los quiero a todos. A los de Casabó, a los de Cerro Norte y bueno, a los de Casaballe y ahora a los de la Ciudad Vieja. Bien. Maestra, por acá hay una entrevista que hemos utilizado, que es un material de Radio Uruguay. Y usted dice, para los niños inmigrantes, lo primero es el abrazo. Sí, hay que explicarlo. Hay que explicar, es increíble que tengamos que explicar esto del abrazo. A todos, lo primero es el abrazo. El abrazo porque envuelve, porque después se escucha, porque da calor. Es tomarse el tiempo para encontrarse con el otro. No es llegaste, sos un número de matrícula, pasás la clase que te toca. Si no, llegaste, ¿qué necesitas? ¿Qué tenés para compartir con nosotros también? Por eso también la fiesta de sabor. Esto que habíamos hecho de, ¿qué hay en tu cultura para compartir con la mía? Quiero saber de vos. Entonces en ese compromiso va el abrazo. El abrazo implica eso. Y de repente que vaya el niño, que salga con la maestra de danza, al spa de Ceci. Que también es algo que podemos hablar después. O el tiempo afuera, que es otra estrategia. Y encontrarnos con el padre o la madre para saber qué pasa. Que se desinfle, que diga, bueno, ahora es mi momento de decir. Porque también están esperando cosas de la escuela. Natalia, es interesantísimo esto que planteas. Porque a veces los niños también, a su manera, son crueles. O pueden ser muy crueles. Con el que es distinto, con aquel que observan, que tiene un acento diferente, que se viste de una manera distinta. ¿Es un tema para los alumnos de la escuela la presencia de tantas niñas y niños extranjeros? Es un tema, hablar de lo diferente para los niños es un temón para los grandes. En cuanto a esto, no sé cómo explicarlo con palabras, así que cuento un ejemplo. Y como hablé de Máximo, en la primera reunión de delegados, cuando estábamos hablando del funcionamiento del recreo, Luciano, que es un niño de primero, que repitió primero, y es delegado ahora de su clase, le pidió a los demás compañeros que tuviéramos cuidado con correr. Y no por correr así nomás. Porque ahora hay un compañero en primero que camina en círculo en el patio. Y cualquiera que lo toque, él se va a impresionar. Entonces, el problema está en ellos, el problema está en nosotros, con la naturalidad que lo toman. Cuando Teresa nos explica que ella usa pollera y la calza abajo, pero siempre va a ir de pollera, es la explicación, nada más. No es nada tremendo. Y acordémonos que la escuela nuestra, desde 1901, tenemos registros. ¿Por qué va de pollera siempre, con la calza abajo? Porque Teresa es de Angola. Ah, claro. Así como su madre tiene el pañuelo siempre en la cabeza, otras mamás llevan a su bebé en la espalda y atados acá. Nos acostumbramos a verlo todos y cuando tenemos una duda, la preguntamos y se envuelve solo. Se naturaliza. Se naturaliza. Claro, claro. Somos todos diferentes. Claro, claro. Es ese el problema. Es un buen aprendizaje, ¿no? Usted decía que la escuela desde 1900... Uno, tengo registros en las libros de matrícula. Señorita, fulanita de tal, 26 años. Los oficios que tenían, que venían a aprender en español el año pasado, quinto año, en la maestra Noelia Cuello. O sea, que tener niños extranjeros viene desde que se fundó la escuela. Sí, lo que pasa es que la forma de asumir la situación es distinta. Hablábamos un poco del cambio de mirada. La situación es la misma, pero como lo miro diferente, lo resuelvo. Antes era, acá está la escuela, arreglate como puedas. ¿Y qué le vas a hacer? Lo que te tocó. Y ahora no. Ahora es la que tenemos, es la que hagamos entre todos. Directora, usted decía, la escuela cuenta con amigos. Sí, colaboradores. Colaboradores, ahí está. Por ejemplo, tenemos... La escuela nuestra, la característica que tiene es que trabaja mucho en red. Entonces, SOCAT, Vida y Educación, es una puerta. El Museo de las Migraciones es otra. La Facultad de Ciencias de la Educación es otra, con el antropólogo Leandro Piñeiro, que es el que nos ayudó desde el año pasado a entender un poco diferente y de sacarle, cambiar el color del lente para ver las cosas. Entonces, también la Casa de Portugal, que nos ayuda mucho con el idioma. Bueno, entonces son todos los colaboradores de la escuela que confluyen un proyecto común. Están los padres, están los niños, están los docentes, están las organizaciones, y están ahí para usarlas y para trabajar juntas. No están ahí porque están en el barrio. Están porque todas vamos a aportar algo a la educación de todos. El otro día fue la sinfónica. Fuimos al Museo del Carnaval. La sinfónica iba a venir a nuestra escuela, no había lugar. Llamamos al Museo del Carnaval, el Museo del Carnaval dijo que sí. Llamamos a la Intendencia, entonces estaba la gente de tránsito. Todas instituciones del Estado aportando a la educación de 238 niños del barrio. Maestra, estoy llena de mensajes que no voy a tener tiempo de leer, pero que la... y conmino a que llegue a su casa y despacito los vaya tragando. Creo que le toca un largo mate esta tarde. ¿Cómo no? Para acomodar el alma. Un saludo muy grande, con lo cual esta maestra... Bueno, es realmente muy, muy grato todo lo que hay acá para leerlo. Preciosa persona, gracias por contener a los chiquitos que necesitan afianzarse aquí. Andrea dice, excelente experiencia, un ejemplo a seguir. Felicitaciones a la escuela y a toda la comunidad educativa. Soy de Artigas, dice Matías, estudiante de magisterial. Y la verdad estoy escuchando a la directora y quedé muy admirado y feliz por su trabajo, que continúe así. A la señora directora la conozco muy bien. Es hija de dos grandes amigos, Carlos y Susana. Grandes luchadores sociales. Natalia mamó esa solidaridad que aplica y enseña. Beso, Nati querida, y no la entrevero más porque la voy a hacer pucherear al aire. Llegaron fotos, una cantidad de reconocimientos. Felicitaciones a esta y a todas las maestras que hablan con amor de esta profesión. Soy y seré maestra toda la vida. Abrazo apretado, Lilán Fraquia. Usted además se dedica a la maternidad también en algunas horas de... ¿Tiene horas de ocio, maestra? Quiero decir una cosa, perdón, ¿no? Pero ahora que me hablaron de mis padres. Hoy hablaba con mi hermana que si me tenía la posibilidad de agradecer a alguien a quien le quería agradecer, es a mis padres. Y no por lo que me enseñaron, sino las posibilidades que me dieron. Entonces yo considero muy importante a los padres de mi escuela porque son los grandes generadores de posibilidades. ¿Y ese personaje que está allí quién es? Y allí hay un personaje que hoy me decía que había salido en la revista de su escuela y que nunca había salido en la tele. Ajá, ¿y es cierto eso? Felipe. No, va a salir en la revista. Claro, salís en la revista de tu escuela. Solamente. Sí. Y ahora en la televisión. Sí, qué día, ¿no? Qué día, ¿no? Qué día, ¿no? Vas a llegar mañana a clase y le vas a contar a la maestra que pasaste un día feriado increíble. Sí, creo que la maestra ya me está mirando. Capaz que sí. ¿Vos le avisaste? Ahora no, no tengo celular todavía. No, todavía sí no tiene celular para avisarle. Está muy bien. ¿Ella es tu mamá? Sí. ¿La ves trabajar en tu casa para la escuela? Sí. Sí, bien. ¿Y alguna vez has ido a la escuela de mamá? Siempre. Siempre. A pasear, a acompañar a mamá, porque vos vas a otra escuela. Sí. Bien. ¿Y cómo funciona todo eso? Bueno, así, cuando papá no puede trabajar, algunas veces me lo envía con mis dos tías o puedo ir a la escuela de mamá. Claro, ¿dónde te quedas? ¿Me quedo con las tías o me voy a la escuela de mamá? Yo creo que con las tías no debe pasar nada mal tampoco, ¿no? No, no, no. Muchas gracias por haber venido, maestra, directora. Muchas gracias a ustedes. También por venir tan bien acompañada hoy. Muy bien, gracias. Felicitamos a esta familia que, como ustedes ven, nos gusta en este día especial, donde además tenemos televidentes que no siempre están al aire porque muchas veces trabajan. Nos gusta que sepan que estas cosas son las que hacen el contenido fundamental de nuestro programa. ¿El viernes a las 10 de la mañana? Sí, ahí, nos vemos. Nos vemos en esa conferencia de prensa y va a estar la película completa de la Escuela Portugal. Los esperamos. Escuela de tiempo completo. Muchas gracias, maestra, directora. Gracias a usted. Y felicitaciones por este heredero. Por favor. Gracias. A seguir la dinastía. Chao. Nos vamos, nos fuimos. Buen viaje. Hasta la vuelta. Vuelvame, le pido, por favor. Hasta la vuelta, Sotelo. Gracias. Muchísimas gracias. Casi.